Buenas a todos, seguimos con este fabuloso capítulo de la plaga Estamos con todas las ratillas ahí Recordamos que estamos metidos dentro de la parte de la iglesia Los monjes, desgraciadamente, no pudieron ayudarnos mucho Y estamos atrapados intentando salir de estas malvadas ratas Así que continuamos justo desde el último punto de la última vez Ya que lo estoy grabando a continuación Vale, nos ponemos en situación Ratas chungas Y tenemos que salir de aquí como sea Con la puerta quizá, no Por encima de la mesa, por encima de la mesa Lo veo, lo veo Ahora, súbete a la mesa Total, como las ratas no trepan, ¿sabes? Venga, despacito, sin tirar las... Vale, con calma, con calma A ver, llegaos a este punto Tenemos un jamonaco aquí que le gusta mucho la rata ¿Sabes? Ande que tiene Salta, salta Y ahora que hacemos con la vida ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo tengo que hacer esto? Vale, vale, vale Venga ¡Hugo, rápido! ¡Vamos, Hugo, hijo! ¿Quieres pasar hoy? Coge la antorcha Coge la antorcha y dámela Voy a hacer catamino Lo que sea, pero hazlo rápido ¡Hugo, no! ¿Qué te cargas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está donde estás? La tierra está rota ¿Misya? ¿Cómo... ¿Cómo voy a volver? ¿Vamos a encontrar un camino? No te preocupes ¿Por lo que tengas la torta estarás segura? ¿Pero... ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vamos a... 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 Muy bien, Crack? No falles, eh ¡Woo! Mi vida está en tus manos ¡Corre, corre, corre! Sí, sí, sí ¡Dámela por aquí! ¡Ay! Esa la vuelta ¡Que no te coman las ratas! ¡Que hermano tan valiente tengo! Quitados de medio, bichos Que voy a recoger lo que he visto antes que aquí... Que lucía Venga, esa por ahí Esa por ahí Y ahora dejamos esto aquí ¡Ojo! ¡Ah! Parecía como que se quemaba, ¿no? Bueno, igual Venga, ponte ahí Y sube Ahí está ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Hugo! ¿Dónde estás, Hugo? ¡Ay, Dios! ¡Hugo! ¡Pera, Hugo! ¡Que soy de mirar cosas, Hugo! ¡Hugo! ¡Ay, Dios! ¡Hugo, Hugo, Hugo, Hugo! ¿Dónde estás, Hugo? ¿Dónde estás, Hugo? Vale, hay palos Aquí hay cosas Pero necesitan torchas Vale, a ver Piensa, piensa, piensa Hay calderos ¡No, no, no, no! ¡Uy, la Virgen que me come los bichos! A ver Tengo palos Pero... ¿Necesito algún jamón o algo? Busca, 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 busca Piensa, piensa, piensa Vale Venga, esa para empezar Vale, buenísima Venga, esa por un lado Más cosas, más cosas Ahí tengo otra No sé si desde aquí podré darle ¿Sí? ¿Te dejas darle? Buenísimo Vale, 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 vale Y si yo le pego Pedruzco a esto Lo rompo Por probar que no quede No, no, no ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Válgame, señor bendito! Y yo gastando piedra Estoy como para gastar piedra ¿Sabes? Venga Uno para cogerlo de aquí Venga, fuera de aquí Fuera de aquí Prende, préndele Madre mía Que estamos en la letrina, loco En la letrina conseguimos cosas Que viene muy bien Vale, corre, 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 corre Que se acaba esto ¡Quita, ratas! Nos hemos quemado Vale Que se acabe Acábate Y al suelo ¡Ah! Me ha tirado al suelo Porque incluso Me ponga nervioso ¿Qué es de ahí? Ahora tenemos que encender El caldero este Vale, está salvo, está salvo ¿Están salvo? ¿Te acabe? No, encontré un ladrón Pero hay ratas abajo No sepan casi estar posible Vale, vamos a hacer una cosa Vale, él está allí Tengo que tirar algún bracero más No Allá hay palos A ver, por partes Por partes Cogemos un palo Ya, bajamos hasta este lado Con calma Paciencia Tranquilidad Vale Tienes que conseguir que baje aquí Vale, y luego nos venimos aquí, ¿no? Vale, vale Vale, tira el palo, tira el palo Que te vas a quemar Que te vas a estar quemando toda la vida Quieto, quieto, quieto ¿Dónde vas? Bien Tengo que ir a encender Allí Vale, vale, vale Creo que desde aquí voy a tener más tiempo Así que engancho aquí La enciendo allí Esto es la buena, esto es la buena Vale Y vamos poco a poco Vamos poco a poco A ver, encendemos aquí Mira, es que mira Buena, Hugo, buena Esa es la buena Es que menudo tándem somos Casi hace que nos maten antes, Hugo Pero no pasa nada Todo está perdonado Hay que sobrevivir a esta rata como sea Hasta la siguiente Vamos 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 Llegas, llegas, llegas Entendemos A ver, ya puede bajar Hugo ¿Yo puedo subir? Yo quiero subir Quiero subir porque aquí va la cosa seguro Míralo, míralo como lo sabía Vamos, vamos, vamos Vamos, como lo sabía yo, eh Como lo sabía yo ¿Qué puedo construir? Vale, puedo mejorar La bolsa de munición Diez piedras Vamos ¿Qué necesito? Dejo todo, ¿no? Ah, necesito un taller Vale, vale Abajo Venga, por supuesto Claro que sí, venga Solo detiene Ojos de la cama Ojos de la cama Ojos de la cama de las cosas Bueno, vamos a ir divagando un poco Mientras avanzamos Yo creo que ¿Qué pasó ahí otra cosa? Que Hugo Por algún motivo Controla a las ratas Controla a las ratas O cada vez que ¡Eso chaval! ¡Qué hambre! Pero qué locura Pero qué locura Acá Por la luz Yo creo que Que la plaga Tiene que estar relacionada Con Hugo Porque no puede ser Que le ha dado El brote este de De cabeza Y de repente Aparezcan todos a las ratas De muy momento Mucha casualidad ¡Uff! Venga Abrimos Y salimos Buena Esa es la buena ¡Uff! ¡Gracias! La cripta Mirámosla aquí ¡Gracias! ¡Pueden salir de aquí ahora! ¡Sí! ¡Papá! ¡Agué! Vamos a ver Esto me cogemos Anda Mira lo que tenemos aquí Pues ¡Ah! ¡Uff! Vale Podemos mejorar Dos cosas ¿No? Seis de agua Cuatro de esto Y esto Que me ¡Uff! Vale O mejoramos el zurrón O mejoramos La bolsa de munición El zurrón Reduce el tiempo Que se necesita Para alcanzar La precisión máxima Del disparo Ambicia Cambia el bolsillo De la horda Una gran pieza De cuero En la que se puede Inserzar proyectiles Con mayor facilidad Esto O llevar 10 de munición A ver Tengo muy buena Puntería Lo sé Pero vamos a Por si hay muchos enemigos Y para esto Necesitamos ahora Uno de agua Y dos de tal Venga Vale Pues más cantidad De momento más cantidad Sube Por aquí ¿Qué es eso En el grado? ¿Deberíamos ir A cualquier lado? Sí Hemos conseguido A llegar así Vamos a estar bien Solo Estén cerca De una, ¿eh, Hugo? Venga Vamos Bueno, entonces No podemos correr, ¿eh? No nos dejan Aquí el patito Para que se aparten Bien las ruedas Vale, loro, niño ¿Pero qué es esto? Esto no es una plaga De rata Normal y conciente, ¿eh? Si, pues caray Vale, estamos agresivas Vamos Tiene que oler aquí De lujo Seguimos, Hugo Seguimos Arriba Corre, Hugo Que se van a salir Las ratas Corre, Hugo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Madre mía Los del día Uff Válgame Chaval, las ratas Niño Hacemos 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 Está la cosa complicada, ¿eh? Capítulo 4 El aprendiz Uff, madre mía, chaval Hermesia, ¿entendrán nunca podremos volver a casa? No, es demasiado peligroso ¿Es verdad cuando salga la noche? ¿Qué hacemos con la vida cuando salga de noche? ¡Ay, mamá! A ver, por aquí tiene que haber piedras Y a lo mejor hasta un cocodrilo Cuando te dejan ir por aquí Por algo será, ¿no? ¿No? ¿Al lado? ¿No porque me dejan explorar por aquí? Chate para atrás, Hugo Pero nunca he visto a un real frog Échate para atrás si me acerco yo Solo sé que el último que estuvo aquí Si me tiro más rato aquí ¿Qué sucederá algo? Es como para meterse en el agua, ¿sabes? Flipa lo que tiene que haber ahí dentro La hoguerita va por la noche y no va a venir, divina ¿Por qué vino aquí para leer un libro? Blood ¿Qué ha sucedido? No lo sé, pero no terminó bien Quizás Quizás hubo ratos Las malditas ratos Oh, he visto brilli brilli Todos los materiales Perfectísimo Más piedras Venga, vamos, más materiales Vale, pues vamos a volver ya A lo que viene ese de sendero Un poquito Vale ¿Y por el otro lado podemos investigar? Sí, vale Se sigue construyendo materiales Cuanto más materiales tengamos Mejores cosas podemos construir Y el terreno, si nos lo conocemos Va a ser mucho mejor Mira los árboles Vamos a seguir mi sendero Bueno, este Este estaba aquí Vale Madre mía, la inquisición O sea, han venido antes que los otros Vale, vamos a ver ¿Qué hacemos con la vida? A ver, tenemos uno allí Y otro abajo del todo Vale, hay que moverse a los setos de abajo Sin que nos vea este A ver Si yo hago así Bien, y a la que se vaya me voy Mientras yo se pira por ahí Venga, está la buena, va ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pachado? Venga, media vuelta ¿Te piras? Nada, ¿no? Claro ¿Ah? ¿Qué ha puesto? Vete, cada que te vas Nos vamos Vale Listo Ahora la movida es Pillar un jarrón Lo tiramos para allá Tincamos el otro Que si le meto en la cabeza Se supone que me los cargo también De momento Vayamos poco a poco Eso debería hacerlo Con eso y la segunda barricade No hay nadie que se va a pasar Voy a la caja El carro va a volver con el otro Uff, chaval Por los pelos, loco Por los pelos Cabe con la vida Vale, vale, vale Nada de nada Tú lo has dicho Nada de nada Nos hemos caído No A ver, a ver No me he enterado Lo que has dicho Muchacha Pero hay que hacerle Que vaya al agujero ¿No? Vale Vamos a hacer una cosa Vale, si él va a ir al agujero Pero va a correr Desde más cerca ¿Vale? Coge pala Nos colocamos En una posición súper guay Venga Vale Uff ¿Qué es eso? No es Corre Ah, que no puedo lanzarle desde aquí ¿En serio? ¿No puedo lanzarle desde aquí? Corre al otro lado Corre al otro lado Tenemos que repetirlo No, nada que reportar No hay que reportar ¿No? Espérate crack Que vas a flipar ahora Y antes de coger la pala ¡Anda! ¿Capacha? Hugo, atento Rápido Venga, quick, 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 quick Venga, quick, 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 quick Venga, quick, 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 quick Venga, quick, quick, quick Venga, que pase un home Vamos Hugo Es como Frodo Bien, 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 bien Y ahora a lo ishi Venga, vamos 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 Yo creo que no me hace falta lanzar otra piedra, ¿no? Tengo el tiempo suficiente Villapala Medio giro ¡Hopos! Suficiente, suficiente Vale, tenemos aquí a este Tenemos un carruaje allí ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale, Hugo Puede salir por el agujero ¿Qué puedo salir por la puerta? Parece que tiene una vasija Le pillo, ¿no? Sí No se puede salir por la puerta Nota no parece Es una cosa ¡Vámonos Hugo! ¡Vámonos! 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 Hola ¿Qué pasa? 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 Todo el día Póso Vale, ok Ok Y ahora que hacemos con la vida Habrá que pasar por allí ¿Me verá el caballero oscuro? Nos mováis, eh Nada por aquí, nada por allá Tralarí, tralará Nada brilla por el sol Rata, ratas a mogollón Mogollón Vale, por un lado está el río Hay un guardia Me veo por allí cosas de brillar Si no, no es así Vale, hay un guardia Ok, ok Pero podemos pasar, ¿no? Me he hecho un costazo Ok, camón Se va Hay que investigar la rutina Mientras se da la vuelta Nos podemos meter allí a la izquierda ¿No? ¿Tiempo más que suficiente? Sí, yo creo que sí Y luego cuando venga Pues ya pasamos para el otro lado Me parece buena idea Vale Venga, hay que esperar el siguiente viaje Venga, jugo Preparado, ¿vale? Cuando se dé la vuelta Y se vaya Tenemos que avanzar Hacia la izquierda Y cuando ese giro Y vuelva a venir Tenemos que avanzar Hacia el fondo Y ya veremos Qué hacemos con la vida Venga, de una Media vuelta Eso es Al mismo ritmo que hay Que si le levantamos Ya tenemos al otro Ahí Este iría para acá Y ahora que se empieza a pirar Nosotros nos movemos Ahí necesitamos el agua Perfecto Esto ya tenemos Y ahora si queremos saltar por ahí Tenemos que coger la vasija Ahí ¿De dónde fue el ruido que viniste? ¡Ahí! Como ninjas Como ninjas Vale, vale Uff Vale, me dan aquí Hasta una más y todo Para craftear Más cosas Vale, vale, vale A ver ¿Qué podemos hacer? Nos falta cuerda Para hacer Mejor La onda Podemos hacer el zurrón ¿No? Ahora sí que sí Para poder disparar más rápido Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Para hacer equipo Menos ruido al correr Y esquivar Me falta uno Vale, este Gasta de este Eso Venga Pues hacemos el zurrón De momento Me ha agachado Por lo que puedo pasar Vamos, crack No corra No corras, no corras Que va a haber gente Ay, Dios Hugo Hugo ¿Dónde estás? Hugo ¿Dónde estás? No es divertido Hugo ¿Qué uu? ¿Hugo? ¿Te hagan? La inquisición Está aquí Hugo ¿Quieres que te llevarte No te lo hagan No lo hagan No lo hagan Es que Hugo De verdad No puede ser así Con la vida Hugo Mira, mira Hugo Lo que había No puede ser Cerdito silencio Cerdito silencio ¿Qué uu? ¿Qué uu? ¿Pero vengan a hacerla Con todo esto? Shhh, que gaya Lo único es que me interesa Así que como el que no quiere la cosa Vamos a brincar No te de la vuelta, eh Que no vale Entramos Ok, ok ¿Qué tenemos aquí? ¿Ropas? Ah, no Cuerdas Qué bueno Oye Y si A ver Me faltan cuerdas Ahí para esto Ahora me faltan baterías Vale Seguimos, seguimos Entonces Esta cuerda No puedo coger No me la llevo Por ahí Están buscando Por aquí Ahí podemos ir Por ahí Por ahí abajo Están rastreando Allá a la izquierda Tenemos otro Con lo cual Por ahí complicado Vale Hay que ir por aquí Por aquí está vallado Madre mía Niño Madre mía ¿Dónde está mirando El crack? Está buscando Por ahí Antes de que se dé la vuelta Perfecto Tranquilo Hugo Esto lo resolvemos nosotros Si me gusta Cracks Todo para allá Vamos 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 Tiro Tiro Sigue 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 Me puede ir Me puede ir Ansia Vale 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 ¿Qué haces? Ay Dios mío Sí hombre Tras que me coges Crack ¿Qué hace? Que corre mucho ¡Ay Dios! La avaricia rompe el saco Y mata a Misia Son cosas que pasan en la vida Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira Me parece un buen momento Para dejarlo por aquí Para que no sean tampoco De 40 minutos Vamos a dejarlo un poquito menos 30 minutitos ¿Vale? Así que lo dejamos por aquí Si queréis ver Cómo resuelvo el tema De si cojo el cajón Cómo los esquivo Y cómo continuamos En el próximo que se Adiós